Música Estamos en Cheongyangcheon, en un barrio muy cercano al centro, aquí en Seúl, en Corea del Sur. Este río se encuentra literalmente rodeado por grandes edificios, pero hay una de las cosas importantes, es este puente que lo cruza, que es Mijongyo. Este río que servía para distribuir frutos y alimentos, mantiene este espacio, que es el primer puente que lo cruza. Y después de muchos trabajos y algunos años de debates en torno a cómo debería de ser la restauración de este puente, se entregó en 2005. Las obras duraron un par de años y se ha dejado para que la gente pueda disfrutarlo, como una memoria de Seúl, pero también como un espacio nuevo en donde hay un punto de encuentro. Cheongyangcheon es un brazo del río Han. Ha sido un lugar importante para la ciudad de Seúl, aunque desde la era Joseon hubo distintas iniciativas para cubrirlo. A principios del siglo XX, durante la ocupación japonesa, el gobierno colonial buscó taparlo, pero el presupuesto nunca fue suficiente para ello. En los años 50, al término de la Guerra de Corea, mucha gente sin hogar se mudó a la orilla del Cheongcheon, lo que provocó condiciones insalubres. A finales de esa década, comenzó la construcción de una autopista sobre el río, que fue terminada en 1976. En 2003, comenzaron las obras para remover la autopista y devolverle al río su espacio natural, con la reconstrucción de dos puentes históricos y la creación de andadores. Ha habido varias críticas para esta obra de recuperación del espacio urbano. Aunque el agua clara atrae peces y aves, las plantas crecen como antes y la temperatura de las zonas en torno al río es más fresca, los grupos ambientalistas reclaman que se recupere toda la cuenca del río Han. Son más de las 12 de la noche y aquí vemos gente, parejas, personas que simplemente se sientan. Este espacio está diseñado para disfrutar del río e incluso tiene una cascada. Es algunas de las cositas que podemos encontrarnos en la ciudad de Seúl, Corea. Desde aquí, para Canal 22, Olin Buendía y Huemansin Rodríguez. ¡Gracias!